¿Cómo ha sido tu primera experiencia jugando una Copa Libertadores? Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. Y nada, ha sido una grata experiencia con el Chavo Moni, que es como un sueño para mí estar en mi primera Copa Libertadores. Y vengo a seguir sumando experiencia, a dar lo mejor de mí para sacar esto adelante con el equipo. Bueno, respecto al tema físico, ¿te ha costado el tema de la altura y cómo ha sido aclimatarse acá a Quito? Nunca había estado en Ecuador, nunca había jugado en Ecuador, y los minutos que jugué sí sentí la altura, pero no es como echarle la culpa a la altura, sino que es como tema personal. Perfecto, ¿y cómo proyectas el partido de este jueves ante el Deportivo Lara? Lo vamos a preparar muy bien, tenemos la necesidad, solo depende de nosotras, sacar los tres puntos adelante, y creo que va a ser un lindo partido para reencontrarnos a nosotras mismas también, y hacer nuestro juego, que nos ha costado un poquito, pero creo que lo vamos a hacer muy bien. Mari, Santiago Moni no se ha visto tan cómodo en estos primeros dos partidos, como una derrota, un triunfo, a diferencia del campeonato local. ¿Cómo analizas tú esa situación? Creo que nos ha costado un poquito hacer nuestro juego como en el campeonato nacional, dependiendo algunas también de la altura, el ahogo, la cancha y la situación, pero creo que de a poquito nos vamos afiatando entre todas, y entregando cada uno a lo mejor de nosotras para sacar la partida adelante. Te llevo al plano de la selección chilena, ya jugaste un sudamericano sub-20, la Copa América, ahora hace poco los Ode Sur, ¿qué significa para ti representar la camiseta de la selección chilena? Ha sido una experiencia súper linda, representar a Chile es motivador, es mi, decir, decir, ya soy chilena realmente, con la nacionalidad en mano, y lo hago de corazón, porque es como la parte donde he surgido como futbolista y personal también. En ese sentido, ¿cómo has percibido el cariño de la gente que le gusta que defiendas a nuestro país? Muy positiva, porque han sido muchas personas las que me han demostrado su cariño por representando a Chile, y créame que lo hago de corazón. ¿Y te ves en febrero próximo jugando el repechaje para el Mundial Adulto de Nueva Zelanda y Australia? Sí, estoy trabajando en mí misma para lograr representar a Chile en ese repechaje. Volviendo al plano local, ¿ves a Santiago Mónin consiguiendo el título de fútbol chileno en el campeonato nacional? Sí, creo que nosotros nos hemos preparado muy bien, se vienen partidos difíciles, pero como somos un equipo de familia, equipo como siempre lo hacemos, lo vamos a sacar adelante y creo que sería un gran sueño para nosotros. ¿Y en esta Copa Libertadores a qué aspiras tú, para tu carrera, en lo personal y a nivel grupal? ¿Qué esperas? Personalmente, jugar, hacerlo bien, quedar conforme con lo que hago dentro y fuera de la cancha. Creo que como equipo nos vamos a ir reencontrando, como dije, en cada partido, y lo vamos a hacer de la mejor manera para llegar lo más alto posible. Oye, a pesar que hice la pregunta, me dijeron que todavía no, pero la gente está esperando los TikToks, ¿o no? Sí, claro, me gusta bailar y de repente por ahí voy a subir algo. Vale, y mucho éxito entonces en esta Copa Libertadores, en el campeonato nacional y para que sigas también defendiendo nuestra camiseta. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y nada, vamos a ver lo mejor de nosotras.